Hoy no ha caído nada, pero de que me hago algo para el almuerzo, me lo hago. Ya viene mi primera víctima. El vidrio, por favor. Buenas tardes, señor oficial. ¿Qué le puedo ayudar? Pero si vos sos un niño, ¿qué haces en este vehículo? No, pero señor oficial, yo soy un adulto. Como puede observar, yo tengo mi identidad. Como puede ver, yo puedo conducir cuando yo quiera, porque yo soy un adulto. Mire, ve, aquí está mi tarjeta de identidad, para que usted vea. Ah, Jader Magdaleno Morricó. Así es correcto, oficial. Ese soy yo. 0506-2001-161. Así es, ese es. Ok. ¿Papeles del vehículo, Jader? Los papeles del vehículo, señor oficial. Ahorita se los doy, como puede observar, aquí están. Ah, ok. Decencia y revisión. Sí. Todo un orden, señor Jader. Ok, entonces ya me puedo ayudar, señor oficial. No, eh... ¿Recibo de la luz? Ah, ahorita se los encuentro, no se preocupen. Mira, señor oficial, aquí está el residuo de la luz. Es más, vengo de pagarla. Ah, Jader. Sí. 1,352. Así es. Ok. Me salió caro, ¿no? Está bien. Ah, está todo bien. Eh... ¿Papeles de la hipoteca de su casa? También, señor oficial, no se preocupe, que yo tengo de todo. Mira, acá está. Todo en orden, señor Jader. Ah, muchas gracias, señor oficial. La verdad que está todo en orden, en su papel, señor Jader. Ok, perfecto, señor oficial. Abre ahí. Mira, señor oficial, aquí está todo, miren la gata, el triángulo, miren, y aquí está la llanta de respuesto, como puede ver. Todo en orden, allá atrás, señor Jader. Muchas gracias, señor oficial. Pero, qué solazo, señor Jader, y la verdad que el día de hoy no he hecho nada. No se preocupe, señor oficial, yo le puedo apuestar un sombría para que no se quede para el sol. Ah, gracias, señor Jader. Pues, señor oficial, ¿entonces ya me puedo ir? Pero, señor Jader, un bocadito ahí, ¿usted sabe? Pues, señor oficial, hoy es su día de suerte, porque miren, acá tengo mi hermoso, si quiero, como algo y me dejo un poquito ahí para mí. Ok, está bien, señor Jader. Está bien, está bien. Pero, señor Jader, entiendo mi posición, para el fresquito, ahí, para el fresquito. Señor oficial, no se preocupe, mira, acá anda, mira, la poderosa. Miren, tome, tome un vaso ahí, miren. Toma, 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 toma ahí, miren. Rincol fresco, señor Jader, pero, señor Jader, entiendo mi posición, señor Jader. Tengo dos familias, tres esposas, cuatro hijos, algún pancito, señor Jader. Señor oficial, yo para todos tengo una solución, mira, acá hay un pancito para que lo reparte con su familia. Mi primera víctima del día y no pude sacarle dinerito, ¿por qué? ¿por qué? Me va a tocar dejarlo ir. Bueno, señor oficial, todo está en orden, así que yo ya me tengo que ir, así que personalmente tarde que disfrute con su familia. Bueno, y así es esto, a veces te va bien y a veces te va mal. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.